...los que mandaban y 20 más. Dice, queremos tener una disolución 0,08 molar... ...de ácido fosfórico. Creo que era así. Y la que tenemos en el laboratorio es 0,32 molar. Si partimos de 50 centímetros cúbicos la disolución del laboratorio... ...tengo 50 centímetros cúbicos. Y quiero una que sea... No, esto es lo que quiero. La que tengo en el laboratorio es 0,32 molar. 50 centímetros cúbicos. ¿Vale? Y si partimos de 50 centímetros cúbicos... ...hasta qué volumen debemos diluirla. Pues yo tengo una disolución así... ...y quiero echarle agua para que sea así. ...que tenga menos concentración. Me preguntan cuánta agua le tengo que echar. Bueno, pues el número de moles... ...tiene que ser el mismo en las dos. Y aquí se usa esta fórmula. Número de moles de A igual al número de moles de B. Tiene que haber la misma cantidad. Una tendrá más agua y otra menos. Pero del ácido tiene que haber lo mismo en las dos. Y el número de moles... ...como la molaridad es el número de moles partido del volumen... ...yo puedo esperar que el número de moles es la molaridad por el volumen. Así que la molaridad de A por el volumen de A... ...tiene que ser igual a la molaridad de B por el volumen de B. Y ya lo tengo. Porque tengo la molaridad de A... ...el volumen de A. Tengo la molaridad de B... ...y quiero saber el volumen de B. Esto es partido de 0,08. Ajá. Y da 200. Esta no es la respuesta, ¿vale? Porque esta es la disolución que habría. Como tengo ya 50, tendría que echarle... ...200 menos 50. Aquí pone hasta 200 centímetros cúbicos, que es esto. Pero si es cuánto tengo que echarle serían 150. ¿Vale? Chupado. Dice, mezclamos 400 mililitros de una disolución... ...0,5 molar de amoníaco... ...con 100 mililitros de una disolución... ...2 molar de la misma sustancia. Y me preguntan si las mezclo, ¿cuál es la molaridad? Pues aquí tengo que calcular el número de molestias que hay en total. Aquí sería. Hay que poner los litros... ...y aquí también. Serían 0,2... ...y aquí también serían 0,2. Entonces, ¿cuánto tengo en total? Pues en total tendría 0,4 moles. ¿Vale? ¿Y cuál sería el volumen total? Que también lo tendría que calcular. ¿Cómo? Multiplica. Molaridad por volumen, molaridad por volumen. Ah, es que el volumen total sería 0,5 litros. Y la molaridad de la disolución resultante sería... El número de moles total entre el volumen total. 0,8. Salud. Salud.